Buenos días, profesor. En esta presentación se hablará del sistema endocrino enfocado al laboratorio realizado virtualmente. Como introducción se presentarán y desarrollarán los tópicos del sistema endocrino, células diana, hormonas tiroides, retroalimentación negativa y metabolismo corporal para luego trabajar con esta información en el laboratorio endocrino correspondiente. Para la correcta funcionalidad del organismo se debe mantener la homeostasis y para esto existen múltiples mecanismos y sistemas de regulación. Uno de los principales son los sistemas hormonales endocrinos, el cual regula el funcionamiento de cada célula, tejido y órgano. Las células endocrinas tienen la capacidad de percibir y responder a los cambios que se producen tanto en el interior como en el exterior del organismo a través de la secreción de compuestos químicos específicos denominados hormonas. Dichas hormonas son transportadas por la sangre, generalmente unidas a proteínas plasmáticas específicas que circulan por todo el organismo. En esta imagen se logra apreciar las principales glándulas y tejidos endocrinos. Células diana. Las células se comunican gracias a una señal química, representada como una molécula que es liberada por la célula emisora. Esta señal, conocida como ligando, es recibida por una célula diana gracias a un receptor específico en su membrana plasmática. Cuando el ligando haya sido recibido por su receptor, se libera el mensaje que pasa al interior de la célula diana mediante un mecanismo de mensajería química. Esto desemboca en un cambio en la célula, como por ejemplo la división celular. La glándula tiroides es localizada en el cuello y es la encargada de secretar trillodotironina y tiroxina. Estas hormonas en sí incrementan la velocidad de las reacciones químicas de casi todas las células y por tanto el índice metabólico del organismo también se ve afectado. Se debe destacar que la glándula tiroides secreta alrededor del 93% de la hormona tiroxina y únicamente el 7% es de secreción de trillodotironina. Sin embargo, esta última es cuatro veces más potente que la tiroxina, a pesar de que se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve. Asimismo, la producción de tiroxina depende de la hipófisis, dado que ésta se agrega a la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, y ésta es transportada hasta la glándula tiroides por la sangre, ocasionando una mayor producción de tiroxina. Nos referimos a metabolismo para hablar de todas las reacciones bioquímicas que están presentes en el organismo. Para explicar de mejor manera cómo funciona, debemos separarlo en dos términos. El catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el proceso en donde ocurre una descomposición de sustancias complejas para ser degradadas a sustancias simples. Cuando ocurre esto, se rompen enlaces que liberan energía distribuida en la formación de ATP y calor. El anabolismo es el proceso en donde sustancias pequeñas y simples crean moléculas más grandes y complejas. Estos dos procesos funcionan gracias a la presencia de enzimas. La retroalimentación negativa tiene como función el control y regulación de los procesos de un sistema. Éste mantiene el equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas acciones para volver a un valor de referencia. Un claro ejemplo se observa en la imagen de la producción de hormonas tiroides. Para observar estos contenidos, se realizaron dos actividades. La primera de estas es calcular el metabolismo basal. Para estos experimentos se emplearon tres ratas. Una normal, una en la que se le extirpó la glándula tiroides, y una que se le extirpó la glándula pituitaria. El procedimiento fue pesar una rata, colocarla en una cámara conectada con una manguera con un nivel de agua. Esto con el fin de mirar los ML de oxígeno que ocupa en un minuto y así calcular cuánto ocupa por hora. Con estos valores obtenidos, se calcula el metabolismo de la rata. Todos estos datos se anotaron en una tabla. Este procedimiento se repitió con las tres ratas, y cabe destacar que con esta primera actividad tiene el fin de conocer el metabolismo basal de las ratas en las condiciones que se encuentran, tomándolos como valores de referencia. Para este segundo experimento, le añadimos la hormona tiroxina a los tres tipos de ratas con los que estamos trabajando. La normal, la tiroidectomizada e hipofisectomizada. En esta diapos vemos cómo se inyectó tiroxina a la rata normal y luego se introdujo a la cámara para luego realizar los mismos pasos en la actividad exterior para calcular su metabolismo basal. Siguiendo con el experimento, se hacen los mismos pasos, pero ahora tomando la rata que se le extirpó la glándula tiroides. Y por último, se trabaja con la rata a la cual se le extirpó la glándula pituitaria, se le inyecta tiroxina y se repiten los mismos pasos anteriores. En la tabla se observan todos los datos recopilados, pero centrando en el metabolismo de los valores de referencia, podemos observar que las ratas tiroidectomizada e hipofisectomizada son menores que la normal. Esto se debe a que sin estas glándulas no hay hormonas tiroides en la sangre que regulen el metabolismo. Y ahora que tenemos los datos de ambas actividades, podemos notar cómo al inyectarse tiroxina a las ratas sin alguna de sus glándulas, aumentará el metabolismo basal, porque la tiroxina regula el sistema de estas ratas, por lo que sus parámetros o sus datos se acercan más a los de una rata normal. En las actividades desarrolladas anteriormente, se observa que la tiroxina concluyó un rol fundamental en los valores del metabolismo basal. A partir de un punto de vista farmacéutico, se concluyó que a pesar de la ausencia de glándulas como la glándula tiroides, es posible que el contratamiento de ciertas hormonas siga un valor cercano al valor de referencia del metabolismo basal. Muchas gracias.